Música Me anunas de mis querencias, adoración de mi alma, eres mi amor y mi anhelo En ti yo tengo sembrado en lo profundo del llano la imagen de mis recuerdos Me anunas de mis querencias, adoración de mi alma, eres mi amor y mi anhelo En ti yo tengo sembrado en lo profundo del llano la imagen de mis recuerdos La que será y el corral, fueron para mi un colegio, una mula y un caballo Fueron fieles compañeros, el caño y el manantial, fueron mi mejor consuelo Donde yo calme mi sed en horas del desespero A mi no se me ha olvidado, ya no querido, cuando fui caballicero Talopando en mi montura, amanecía en el estero Amadrinando el atafo para remudar los vaqueros Acaparando nieblinas con las alas de sombreros Acaparando nieblinas con las alas de sombreros Acaparando nieblinas con las alas de sombreros